Ya llevamos 130.000, quedan muy pocas para una cobertura del 100%, ya están en camino también esas Nebu, el 100% de los chicos que han venido ingresando desde que está el plan Conectar Igualdad el primer año, a medida que se agranda la matrícula, esas computadoras son personales de tal forma que van a seguir viniendo computadoras del plan nacional y obviamente las vamos a ir integrando a quienes se incorporan al ciclo secundario. En este caso el plan lo dice y la verdad que es maravilloso conectar igualdad y hay igualdad de oportunidades para todos, les decía recién a los chicos que las computadoras que hoy tienen en sus manos, que estas nodules son exactamente iguales en Jujuy, en la Capital Federal, en Tierra del Fuego, son las mismas posibilidades de desarrollo de todo. Si nosotros confiamos en la capacidad de nuestros niños, en la experiencia, en la potencia, en las ganas, en el esfuerzo, en la voluntad, en la formación, son las herramientas que necesitamos para igualarnos absolutamente a cualquier otro chico, no solamente del país sino del mundo.